¡Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot! Me he quedado pillado con el micrófono aquí. Bienvenidos a la segunda parte de este gran DLC. Dije que iba a subir la parte, así que vamos allá. Vamos a enfrentarnos al señor Freezer. Como ya sabéis, estamos jugando en PlayStation 5. Y un like ayudaría muchísimo al canal. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me gustaría comentaros una cosa, ¿vale? Sajans, y es la siguiente. Ayer completamos por primera vez el primer juego de PlayStation 5. El Marvel's Spider-Man Miles Morales. Estamos completando los desafíos para intentar sacar el platino. Y luego toca el Assassin's Creed Valhalla. En este canal, ¿vale? Vais a tener opinión de los juegos. Pero, ¿dónde estoy jugando estos juegos? Pues bueno, lo estoy haciendo en directo. Lo estoy haciendo en el canal de Twitch. Donde por las noches podéis pasar un ratito conmigo y ponéis el directo de fondo. Y estar disfrutando y comentando charlas de Dragon Ball o de lo que sea mientras completo otros juegos. Estamos ahora con el Miles Morales. Y ahora vamos a enfrentarnos, sí que sí, al señor Freeza-Za. ¡Freeza-Zam! Digásemos que esto es la parte donde Freezer, ¿vale? Voy a poner la capturadora. La parte donde Freezer, ya sabéis, se va al carrer. Digásemos que Whis ha vuelto atrás en el tiempo para arreglar esta corrección. Un Xenoverse así, con estos gráficos. ¿Cómo se ríe Freezer, eh? Ahí viene Goku. Se ve bastante bien el Kakarot, eh. Se ve bastante bien, gente. ¡Onore! 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 ¡San-doke-kuh! 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 ¡Kono Freezer, Zama-no-mai-ni! ¡Kono Freezer, Zama-no-mai-ni! ¡Oh, Konore! ¡Konoore! Bueno, 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 bueno Ay, que me ame Como de Como de Ay, como de Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado Kamehabeja, definitivo Está chingo la cosa, eh Tan, tan, tan Tarararán Kodore Me encanta, me encanta Kodore No te pases, no te pases No te pases, Freezer Me está dando fuerte, eh La que se está liando ahí, eh La que se está liando La que se está liando Madre mía Que explosiones de dolor Le he hecho daño, eh Mirad como va todo Está cansado Voy para allá No lo puedo matar Madre mía Ufff Uff Lol Me encanta Me encanta Madre mía Guili Guili Shikusha 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 Uff Konore Konore DLC Madre mía Madre mía ¿Por qué lo has hecho? Lo siento mucho, Vegetta Créeme Tenía un buen motivo Me importa un comino tu buen motivo Estaba luchando yo contra Freezer Papá ¿Qué demonios ha pasado? A ver, te cuento Shikusha Shikusha Vaya, esto sí que es raro Un dios de la destrucción Salva a un planeta En vez de destruirlo No es para tanto, señor Bills Al menos podemos seguir Deustando la comida de la tierra Y además parece que Esos dos han logrado Dominar su nuevo poder Me atrevería a decir Que ya están listos Para enfrentarse a usted Siempre que colaboren Entre ellos ¿Ha hecho ahora de hacer en el tiempo? Es increíble De todos modos Si hay alguien Que sepa usar esa técnica Es Whis Está pensando que Esta vez hemos ganado Pero supuestamente Habríamos matado a Freezer Mucho antes Si hubiéramos colaborado Desde el principio Antes prefiero estar muerto No necesito tu ayuda Ni la de nadie Dice Vegeta Me alegro Vegeta Si te soy sincero Yo también prefiero luchar solo Vaya dos Vámonos Whis Al menos Están de acuerdo en algo Y así El plan de Freezer De invadir la tierra Y vengarse de Son Goku Se frustró Una vez más El mundo Volvía a vivir en paz Sin embargo Son Goku y Vegeta Prefirieron no descansar Y siguieron con su entrenamiento Ojo cuidado aquí Para ser más fuertes Y alcanzar niveles aún Más altos Me encanta esta imagen Será la última vez Que se crucen En los caminos De Son Goku y Freezer El tiempo Lo dirá Pues ya estaría Nos hemos pasado Si que si El DLC 2 De Dragon Ball Z Kakarot Que quería completarlo Y una cosa Muy importante Respecto al final En el final Dicen que si Va a ser la última vez Que nos encontramos A Freezer Quiero Quiero dejar algo claro Yo hablé que el DLC 3 Podría ser una historia De Trunks del futuro Yo creo que no va a ser El torneo de poder Creo Creo que no va a ser El torneo de poder Creo que va a ser algo De Trunks O algo así No lo sé No lo sé Ya lo veremos Tras completar El Despertar Un Nuevo Poder Parte 2 Felicidades Has completado El Despertar Un Nuevo Poder Parte 2 Por eso ya tienes disponibles Nuevas historias secundarias Donde podrás disfrutar Ayudando a los que te necesitan También puedes hablar Con el Dr. Brief Si quieres volver a jugar El Despertar Un Nuevo Poder Parte 2 Hay un nuevo evento Desafía al Dios de la Destrucción Disponible en el Planeta de Bills Prepara tus personajes Para la batalla Ahora puedes jugar Como Trunks del futuro Futuro ¿Trunks del futuro? Será Future Trunks Bien, pues ya lo tenemos Todo completado Lo cual Para mí es algo Realmente Increíble No han sacado trofeos Para este DLC Pero como ya sabéis Tenemos misiones secundarias Que iremos completando Tenemos en el Planeta de Bills El nivel 300 Que lo intentaremos mirar también Subiremos de nivel Nuestro personaje Lo haremos en algún directo En el canal de Twitch Eso sí Estaremos en el canal de Twitch Así que recomiendo Que me sigáis todos En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Es gratis Seguidme Disfrutamos a este juego Y disfrutamos Otros muchos juegos más Así que Nada gente Espero que os haya gustado Pronto tendremos noticias Del DLC número 3 Además de que Se prepara Un mantenimiento Para Dragon Ball Z Kakarot Que esto puede significar Algo realmente increíble Nos vemos con más vídeos De Dragon Ball Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Science Chao, chao ¡Suscríbete al canal!